Antes de que empieces a decirme que te estás muriendo por volver a estar conmigo Date cuenta que has perdido desde que no estás me siento libre No voy a cambiarlo todo una vez más, por nada, no te atrevas a pedirlo Lo siento mucho, no tengo más para ti, si me tuviste, me dejaste ir Si te amé, ya no sé, ni tu nombre ya no existes en mi piel Si lloré, no recuerdo cómo fue Si te amé, pudo ser, un momento de loco de ahí saber No hay después, descubrí que estoy a prueba de ti A prueba de ti Sé lo que ha dolido la caída Hoy te encuentro lejos de mi vida ya, no quiero escucharte otra mentira Lo siento mucho, no tengo más para ti, si me tuviste, me dejaste ir Si te amé, ya no sé, ni tu nombre ya no existes en mi piel Si lloré, no recuerdo cómo fue Si te amé, pudo ser, un momento de loco de ahí saber No hay después, descubrí que estoy a prueba de ti Si te amé, ya no sé, ni tu nombre ya no existes en mi piel Si lloré, no recuerdo cómo fue Si te amé, pudo ser, un momento de loco de ahí saber No hay después, descubrí que estoy a prueba de ti De un mal sueño despertado Si más fuerte, es que no lo quieres ver Si te amé, pudo ser, ni tu nombre ya no existes en mi piel Si lloré, no recuerdo cómo fue Si te amé, pudo ser, un momento de loco de ahí saber No hay después, descubrí que estoy a prueba de ti A prueba de ti A prueba de ti A prueba de ti No hay después, descubrí que estoy a prueba de ti No hay después, descubrí que estoy a prueba de ti No hay después, descubrí que estoy a prueba de ti